... al señor Secretario del Departamento de Seguridad Pública, el Honorable Alexis Torres, al arquitecto María Reina Sintrón Flores de la Oficina de Permisos, a la Honorable Ana Escobar Pabón, Secretaria de Corrección, al señor Víctor González García de la Asociación de Almeros de Puerto Rico, junto con Óscar Acarón Irán Santiago, al señor Ariel Torres, Presidente de CODEPOLA, y a la señora Isali Castro, al señor Alberto Hernández Cortes, Presidente, y al señor William Rodil Rivera, de la Federación de Tiros, de Almas Cortas y Ríos de Puerto Rico, la Licenciada Antonio Hernández, la señora Wendy Rivera, señora Kiara Luna, el señor Frank Oso, de Brothers Armory, el señor Luis Bermúdez, de V&B Target Center. Vamos a comenzar con el primer panel. Me acompaña el señor Secretario de Justicia. Gracias por estar aquí puntualmente, igual que el Secretario de Seguridad. Pueden leer la ponencia o si quieren hablar generalmente y entonces ir directamente a la pregunta si tuviéramos alguna. Como usted, más cómodo se sienta y mejor entiendan que puede proceder. Adelante, señor Secretario de Justicia. Sí, buenos días. Dirigo mi saludo a todos los miembros de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano del Senado y agradezco a su presidente, honorable Tomás Rivera Echad, por la oportunidad concedida de comparecer en el día de hoy para resumir la postura del Departamento de Justicia sobre el sustitutivo de la Cámara, proyecto de la Cámara 575 y el proyecto de la Cámara 382, cuyo título dispone enmendar ciertas disposiciones de la ley de armas. Debido a que ya sometimos nuestra comparecencia por escrito, solicitamos que se dé por leído el documento y las recomendaciones de formato que allí pusimos. Por tanto, nos concentraremos en las recomendaciones principales y las cuestiones de derecho aplicable. Acreditamos que se recibió por escrito la ponencia del señor Secretario y proceda como usted sugiere. Como es conocido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en Domínguez Castro vs. Hela, 178 de Pérez, a la página 1, definió el concepto de poder de razón de Estado o Police Power en nuestro ordenamiento y este ha sido conseguido de la siguiente forma. Toda comunidad políticamente organizada tiene lo que hemos llamado el poder público del Estado, Police Power, para salvaguardar la seguridad, la salud, el bienestar de sus habitantes. Desde el principio del siglo pasado, hemos interpretado las implicaciones que conlleva este poder de razón de Estado. Desde entonces, también hemos reconocido la dificultad que entraña una definición satisfactoria de tal concepto. No obstante, y por la presente opinión, se adopta por el Tribunal Supremo el poder de razón del Estado para hacer una que precise el concepto de manera práctica, sencilla y pertinente. Y se dice en cuanto a esa definición, aquel poder inherente al Estado que es utilizado por la legislatura para prohibir o reclamentar ciertas actividades con el propósito de fomentar o proteger la paz pública, la moral, salud y bienestar general de la comunidad, el cual puede delegarse a los municipios. Domínguez Castro, la página 36. En dicha opinión, también se expresó que originalmente el poder de razón del Estado comprendía la facultad de dictar reglas para proteger la salud, la seguridad y la moral pública según las tradiciones del common law. Posteriormente, este concepto fue amplificado para aludir al bienestar general de la sociedad, lo cual se ha mantenido hasta el presente. Así pues, al amparo del poder de razón del Estado, los gobiernes tienen la responsabilidad de proteger la salud, la seguridad, el bienestar de los ciudadanos. Es por ello que tradicionalmente gozan de gran discreción para legislar sobre asuntos relacionados con áreas de interés y se cita la jurisprudencia. Al amparo de este marco jurídico, entendemos que las enmiendas propuestas en el sustitutivo se encuentran dentro del alcance del poder de razón del Estado, pues se procuran modificaciones a la regulación existente en Puerto Rico sobre el uso de armas, cuyo fin último es el bienestar y la seguridad de la sociedad. De otro lado, debemos destacar que por virtud de la decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la Corte Suprema Federal hizo extensivo a los Estados los derechos fundamentales que se consagran en las primeras ocho enmiendas de dicha Constitución como conocida como la Carta de Derecho. Estos derechos fundamentales también se han extendido a Puerto Rico, Pueblo vs. Jodríguez López y Pueblo vs. Colón González. Entre otros derechos, pero en estos derechos, en nuestro ordenamiento federal y estatal se ha reconocido el derecho fundamental a poseer y portar almas contemplado en la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Conforme se ha interpretado, este derecho fundamental garantiza un derecho individual, por lo cual una prohibición absoluta al efecto es contraria al ordenamiento constitucional. Sin embargo, tal derecho no es absoluto ni ilimitado, por lo que existen ciertas instancias en las que se presume la validez de su reglamentación o limitación. Recientemente, en New York State Refers vs. Pistole Association, el 142 Supreme Court 21.11, la Corte Suprema Federal aclaró el estándar de análisis que deben aplicar los tribunales al atender controversias en las que se impugne una restricción al derecho protegido bajo la segunda enmienda. En síntesis, en dicho caso se cuestionó la regulación existente en el Estado de Nueva York para la expedición de una licencia de portación de almas fuera del hogar. motivado en la protección o defensa propia. La Corte Suprema determinó que el derecho constitucional de poseer y portarle armas de fuego a un ciudadano que cumple con la ley se extiende a portar armas fuera de su hogar como mecanismo para defensa propia. No se puede condicionar la insuspedición a unos requisitos adicionales, sino que, al igual que en 43 estados, deben expedirse licencias basadas en criterios objetivos. Consecuentemente, el máximo foro judicial federal aprovechó la oportunidad para delinear el análisis que los tribunales deben emplear al momento de examinar un planteamiento de regulación o limitación del derecho a poseer y portar armas para el propósito de defensa propia o en la eventualidad de una confrontación. Así pues, en New York State Reifert, el Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció en este contexto, número uno, cuando la conducta de un individuo esté protegida por el texto de la segunda enmienda, se presumirá que la constitución protege dicha conducta. Y sólo entonces, el gobierno o Estado deberá justificar la regulación o limitación del derecho consagrado en la referida enmienda constitucional, tras demostrar que la referida regulación o limitación es consistente con la tradición histórica de la regulación de armas de fuego. Si la regulación moderna o históricamente similar impone una carga comparable sobre el derecho constitucional a poseer por tal armas para defenderse, y si esa carga se ha justificado de manera semejante. En ese sentido, se trata de realizar un ejercicio de razonamiento analógico. Por lo tanto, es inescapable concluir que la posesión y portación de armas por parte de un ciudadano americano reciente en Puerto Rico es un derecho fundamental que el gobierno puertorriqueño tiene que respetar y no un privilegio. Pueblo versus Colón González. Para arampar eso, vamos a hacer unas observaciones técnicas, y es que en el artículo 2.02 de la Ley de Armas del 2020 se regulan varios aspectos. Por ejemplo, en el inciso E de ese artículo, actualmente dispone que se requiere una licencia de armas vigente para que el peticionario pueda comprar, transportar, vender, donar, traspasar, tener, poseer, custodiar, portar, usar y conducir armas, armas de fuego, municiones y cualquier accesorio pertinente permitido bajo dicha ley. En particular, el inciso 6 establece que las armas de fuego o municiones solo se podrán donar, vender, dejar bajo la custodia o cualquier otra forma de traspaso, de control o de codominio entre personas que posean licencia de armas o de almero, excepto dentro de los predios de cruces de tiro o lugares de caza para actividad legítima del deporte, donde las personas con licencia de armas podrán prestar armas y facilitar las municiones para dichas armas a otras personas con licencia y los almeros podrán alquilar armas y vender municiones a personas mayores de edad para el uso en los predios. La medida examinada del nuevo texto propone variar el lenguaje antecitado y en el inciso E6 propuesto indica lo siguiente. Las armas de fuego o municiones solo se podrán donar, vender, traspasar, dejar bajo la custodia o cualquier otra forma de traspaso, de control o de dominio entre personas que poseen licencia de armas o de almero. Dentro de los predios de cruces de tiro o lugares de caza para actividad legítima del deporte, donde las personas con licencia de armas podrán prestar armas y facilitar las municiones para dichas armas a otras personas con licencia. Y aquí vienen los subrayados. Y los almeros podrán alquilar armas y vender municiones a personas mayores de 21 años sin licencia de armas dentro de dichos predios. Y pongo hincapié en dentro de dichos predios. Observamos que el nuevo lenguaje dispone de una manera expresa que los almeros podrán alquilar armas y vender municiones dentro de los predios de cruces de tiro o lugares de caza a personas mayores de 21 años de edad que no tengan licencia. La frase de la ley actual para el uso de los predios fue eliminada de esta parte para evitar interpretaciones erróneas. Y sugerimos que se mantenga la frase de que el alquiler de armas y la venta de municiones que se haga dentro de los predios de cruces de tiro o lugares de caza a personas sin licencia de armas sea exclusivamente para su uso dentro de dichos predios. De este modo, se atempería esta disposición al lenguaje del artículo 3.05 de la ley que autoriza a los almeros que tienen polígonos en sus facilidades a que puedan alquilar armas de fuego y vender las correspondientes municiones para el uso exclusivo de sus polígonos a toda persona mayor de 21 años que tenga y presente una identificación oficial con la foto. Bajo ninguna circunstancia se permite que dichas armas de fuego y municiones sean retiradas del polígono por una persona sin licencia de arma. El almero deberá establecer los mecanismos de seguridad para velar por el fiel cumplimiento de esta sección. Nuestra única recomendación en torno a esta disposición es que se extienda su aplicación además de los cónyuges hay una que dice que los cónyuges que viven bajo el mismo techo y que ambos poseen licencia de arma vigente podrán utilizar las armas de su cónyuge sin necesidad que estén registradas a su nombre. Nuestra única recomendación en torno a esta disposición es que se extienda su aplicación además a los cónyuges o parejas por relación de efectividad análogos a la conyugal que vivan bajo el mismo techo para temperar el lenguaje al código civil vigente. En la sección 10 del proyecto se proponen enmiendas para establecer el requisito de 300 metros desde los linderos de un club de tiro cerrado hasta el plantel escolar y de una distancia de no menos de una milla en caso de club de campo de tiro abierto. En el texto propuesto se añade que no se podrá establecer un club de tiro cerrado en una distancia a menos de 300 metros de la verma final o para balas hasta el plantel escolar. El campo de tiro tiene que cumplir con amortiguadores de sonido si está en zona escolar, residencial o comercial. Igualmente se dispone que no se podrá establecer un club o un campo de tiro abierto a una distancia a menos de una radio milla cerca de un plantel escolar por los clubes de persistente a la promulgación de esta ley. Finalmente se establece que la Almería o clubes de tiro de campo cerrado tienen que cumplir con el requisito de la distancia de 300 metros de la verma final o para balas hasta el plantel escolar. Sin embargo, las almerías que no tengan campo de tiro no tendrán que cumplir con las disposiciones de distancia, pero sí con las disposiciones de doble puerta y nosotros avalamos esta oposición. No tenemos reparo en torno a la referida propuesta. Respetuosamente, la única sugerencia que se hago en torno a esto es que esta Asamblea Legislativa que tiene facultad para ello, pues tome aquellas medidas necesarias para no afectar algún proceso que se encuentre activo cuando entre en vigor la legislación propuesta, si así lo entienden. Si la intención legislativa del proyecto fue a cualquier persona no autorizada que provee un arma a un menor o incumple a lo establecido en este artículo, será culpable del delito menos grave y con vista que fuere será sancionado con pena de multa no menor de 1.500 dólares ni mayor de 2.000 dólares. Si la intención legislativa del proyecto fue eliminar este delito, hacemos contra nuestro desacuerdo a tal enmienda, toda vez que este lenguaje busca proteger a los menores de edad del uso ilegítimo de armas de fuego. Si la intención legislativa no fue eliminar este párrafo, recomendamos el uso de puntos suspensivos al final del texto enmendado para que no exista confusión. En vista de que se están introduciendo enmiendas procesales a la ley de armas del 2020, respetuosamente solicitamos que esta comisión considere eximir a los miembros del Ministerio Público del pago de comprobantes de rentas internas por la cantidad de 200 dólares que se requiere con la solicitud de la expedición de licencia de armas. Por las razones antes expuestas, el Departamento de Justicia no identifica impedimento legal de clase alguna para la aprobación de la medida recomendamos que se atiendan los aspectos de sustancias y de formas aquí señaladas, de manera que la implementación de la enmienda propuesta sea eficaz. Muy agradecido por la atención que nos ha dado. Gracias, señor Secretario de Seguridad Pública. Muy buenos días, señor Presidente de esta comisión, Tomás Rivera Chatz, miembro de la comisión y demás personas aquí presentes. Voy a pasar directo a la enmienda y recomendaciones. Demos inicio al correspondiente análisis haciendo referencia a que la Ley 20 del 2017 según enmendada, conocido como la Ley del Departamento de Seguridad Pública, creó el Departamento de Seguridad Pública en adelante de ESP para reorganizar, reformar, modernizar y fortalecer los instrumentos de seguridad pública a nivel estatal e incrementar su capacidad, eficiencia y efectividad. Entre los negociados adscritos al mismo se encuentra el de la Policía de Puerto Rico, el cual tiene sus deberes y obligaciones proteger a las personas de la propiedad, mantener y conservar el orden público, observar y procurar la más absoluta protección de los derechos civiles del ciudadano, prevenir, descubrir, investigar y perseguir el delito y dentro de la esfera de sus atribuciones, compeler obediencia a las leyes, ordenanzas municipales y reglamentos que conforme a estas se promulguen. La ley 168 ante citada derogó la ley 404-2000 según enmendada conocida como la Ley de Almas de Puerto Rico. La aludida legislación incide en el negociar a la Policía de Puerto Rico que tiene el bien procesar las solicitudes de las licencias de armas y conferir las mismas, toda vez se cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Almas vigente. Expuesto el marco jurídico correspondiente, reiteramos que el hecho de la Ley 168 ante citada es de reciente aprobación, razón por la cual analizamos las enmiendas pretendidas de manera particularizada. Veamos, referente a la enmienda de artículo 1.02, inciso AA de la Ley 168 ante citada sobre el concepto de la oficina de licencias de armas, apoyamos a que se aclare que se refiere a la división de registros de armas y expedición de licencia. Es por esto que la encargada actualmente de todo lo relacionado a la expedición de licencias de armas y registro electrónico, siendo el término correcto bajo la estructura organizacional del negociador a la Policía de Puerto Rico. Concerniente a la enmienda, el artículo 2.01 de la Ley de Almas supra, la misma dispone que el carné deberá estar provisto de los elementos de seguridad más modernos disponibles de forma tal que se haga difícil su falsificación o alteración. También establece que la licencia de arma expedida al ciudadano estará disponible de forma digital a través de la plataforma que Innovation and Technology Service estime conveniente. Apoyamos la adoptación de dicha enmienda porque estamos encaminados en el proceso de digitalizar el carné de las licencias de armas. Consono con dicha enmienda, procederíamos a su vez a hacerle los cambios necesarios al reglamento número 9172 del 17 de marzo del 2020, titulado Reglamento para Administrar la Ley de Almas de Puerto Rico del 2020. Esto para incluir lenguaje necesario que de cuando se proceda a revocar la licencia de armas, ello se haga a su vez de manera inmediata, de manera virtual y evitar cualquier desfase. Apoyamos la enmienda del artículo 2.02 de la Ley 168, antes citada, referente a permitir que en los casos en que cualquier miembro de las Fuerzas Armadas o miembro de cualquiera de las agencias de seguridad nacional pueda aportar un arma con la edad de 18 años por sujeción de alguna ley estatal o federal. La Oficina de Ley de Almas podrá expedir una licencia sin que la misma haya alcanzado la mayoría de la edad de 21 años. Es decir, que la edad para solicitar la licencia de armas será de 21 años con excepciones antes mencionadas que lo que avalamos. esto porque el negocio de la Policía de Puerto Rico está próximo a permitir que los cadetes puedan ingresar a los 18 años según lo establecido de la Ley 61 del 2021 que enmendó la Ley 20 antes citada a tales efectos y esto está siendo coordinado con la reforma que se lleva a cabo en el negociado. No favorecemos la enmienda del artículo 2.02 inciso A5 de la nueva ley de armas antes citadas para eliminar como uno de los requisitos para la obtención de una licencia de armas en el caso de un ex agente de orden público que no hubiera sido separado de manera deshonrosa del negocio de la Policía de Puerto Rico. Es importante destacar que la expulsión deshonrosa de un compañero del negocio de la Policía se basa en la incapacidad moral del funcionario para ocupar un puesto como agente de orden público y portar un arma de fuego. Esta enmienda permitiría que el personaje en el negociado declaró que no están moralmente capacitados para ser agente de orden público puedan tener y portar un arma de fuego. Lo que debe es hacerse extensiva la enmienda de exigir un retiro honorable tanto a los policías ex policías municipales como a los agentes federales que soliciten una licencia de arma. Esto porque bajo el artículo 2.02 de la ley de armas antes citado actualmente dicho requisito solo le es exigido a las policías estatales. Cabe destacar que si favorecemos aquella parte de enmienda que dispone que ninguna persona que hubiera sido separada de cualquier agencia estatal municipal o federal que hubiera sido convicta por delitos establecidos en el artículo 2.09 de la ley de armas antes citada o por el uso indebido de armas de fuego no podrán solicitar las licencias de armas. Esto porque tal cambio establece elementos de riguricidad para la obtención de la misma lo que es favorable desde un aspecto de seguridad pública. Apoyamos la enmienda al artículo 2.02 D2 de la mencionada ley en cuanto a eliminar aquella parte que establece a partir del 1 de enero del 2021 el término que tendrá la oficina de licencias de armas para completar la investigación y emitir o denegar la licencia de armas será de 30 días. Actualmente el término es 45 días naturales contados a partir desde que se presenta la solicitud. Dicho término es razonable valga destacar que el negociador de la policía de Puerto Rico se encuentra trabajando en un proceso de digitalización de toda tramitación de una licencia de armas lo que agilizará el mismo. Aprovechamos la ocasión para solicitar que se enmiende el artículo 2.02 D8 de la ley de armas vigente que establece que el comisionado del negociador de la policía de Puerto Rico podrá cuando tenga motivo fundado y sospecha razonable y de forma pasiva realizar la investigación investigaciones que estime pertinentes después de otogarse la licencia de armas al peticionario. Solicitamos que el verbo podrá se sustituya por tendrá ya que ha ocurrido que a nuestros agentes de orden público se le cuestiona ese tipo de investigaciones en los tribunales poniéndose en duda la legalidad que el comisionado tenga en la discreción de ordenar la investigación a la persona que tenga la licencia de armas por cuanto no lo ven como un acto obligatorio lo que se presta a ataques de vaguedad en el lenguaje de esta forma al incorporarse el lenguaje el verbo tendrá se enmarca en una obligación del comisionado de ordenar dicha investigación cuando el policía tenga motivos fundados para ello nos pronunciamos a favor de la enmienda 2.02 E1 y B y V de la ley 168 antes citada que establece que cumplido un año subsiguiente la revocación de la ley de armas la persona podrá solicitar de nuevo la misma con la advertencia de que de reincidir en su conducta anterior la muerta será de 5 mil dólares y se le revocará su licencia de armas de manera permanente esto porque dicha enmienda se supedita aquella conducta a la persona que porta armas de manera ostentosa y no oculta en ese sentido el cambio pretendido no parece justo para el ciudadano que violenta dicha conducta y a la vez tiene proporción al ámbito de seguridad y establecer la revocación de licencias de armas permanentemente si la persona reincide en hacer uso de armas de manera ostentosa no oculta no favorecemos la enmienda del artículo 2.02 E4 que pretende establecer que los agentes de orden público podrán portar dos armas de fuego aun cuando no estén uniformados y francos de servicio esto porque el uso de armas de fuego por parte de los agentes de orden público está regido y cobijado por la orden general 600 capítulo 618 uso de manejo de armas de fuego del 27 de junio del 2020 entre otras salvaguardas la misma dispone de cuando un policía esté franco de servicio portará la arma de reglamento sus cargadores en todo momento en una baqueta pistola oculta no ostentosa mientras esté fuera de su residencia en cuanto a la asignación adicional de un arma dicha orden general establece que para esto procede el agente de orden público tiene que solicitarle autorización al comisionado actualmente el arma adicional el backup weapon es el arma de reglamento Six Sower modelo P365 calibre 9 milímetros y esto solo procede en casos que el policía hubiera recibido amenazas haciendo una solicitud escrita al comisionado para ello a su vez el agente tiene que completar el adiestramiento de armas secundarias se dispone a su vez que las dos armas de reglamento tendrán que ser portadas correspondientes baquetas reglamentarias toda vez el policía fuera adiestrado y certificado a tales propósitos tengamos presente que dicha política institucional fue aprobada bajo la reforma de la policía de Puerto Rico siendo avalada tanto por el monitor federal como por el departamento de justicia federal precisamente uno de los señalamientos que desembocaron en la reforma el uso excesivo de fuerza apoyamos la enmienda al título artículo 2.02 e 6 de la ley de armas vigente que aclara a los ciudadanos mayores de 21 años que no tengan licencia de armas son a quienes se les permite practicar el deporte del tiro autorizándose a que personas con licencia de armas le presten a esto armas o que los almeros se las alquilen claro está dentro de un club de tiro o en lugar de casa para la actividad legítima del deporte la enmienda es necesaria porque había dudas si por mayoría de edad se refería a personas de 18 años o más a partir del 21 año es decir que para propósitos de clarificar el lenguaje del aludido artículo de la ley de armas ante citada favorecemos dicha enmienda otra enmienda que contempla la presente medida es el artículo 2.02 e 11 de la ley 108 supra que tiene como fin establecer que los cónyuges que viven bajo el mismo techo y que ambos tienen licencia de armas vigente podrán utilizar las armas de su esposo sin necesidad que estén registradas su nombre favorecemos dicha enmienda supeditada a que dicha acción se limite a casos de emergencia para proteger la vida de ellos de terceros o de su propiedad esto porque de lo contrario podría convertirse en un subterfugio que por ejemplo pueda causar que uno de los cónyuges cometa un acto delictivo con el arma y culpe al otro entre otras circunstancias adversas nos pronunciamos a favor de la enmienda 2.02 h1 de la ley de armas vigente que pretende eliminar el requisito que la persona con licencia de armas al momento de renovar la misma provea nuevamente la huella digital esto no es necesario puesto que ya están guardadas en el expediente de la misma en cuanto a la enmienda artículo 204 la ley de armas antes citada que establecería el secretario de hacienda transferirá al registro de armas de fuego los recaudos por concepto de licencias y multas y no el negociado de puerto rico entendemos que ello no hace diferencia actualmente el aludido artículo establece que dicho recaudo serán asignados como tal al negociado de la policía de puerto rico y el registro de armas es parte de este en ese aspecto no entendemos necesaria la adopción de dicho cambio favorecemos la enmienda del 2.07 de la ley de armas antes citada para aclarar los casos que se le otorgue una licencia expédita de las víctimas de violencia doméstica las mismas a su vez deberán adiestrarse en el uso y manejo de armas de fuego dicho curso les exige por motivos de seguridad más no estaba específicamente incluido en sus disposiciones a su vez avalamos que se establezca que el negocio de la policía reconocerá las certificaciones de instructor emitidas por las instituciones privadas locales y nacionales que cumplan con los requisitos establecidos por el comisionado del negocio de la policía de puerto rico mediante reglamentación dicha responsabilidad de certificar los instructores de tiro recaía solo en el negociado lo que resultaba oneroso y complicado teniendo en cuenta que la academia está comprometida ofreciendo cursos bajo la reforma de la policía además de ofrecer academias para bomberos agentes del negocio de investigaciones especiales entre otros por consiguiente avalamos aquella parte de la enmienda que dispone que el instructor certificado deberá adquirir un sello que lo identifique como tal y que a su vez contenga un número de instructor certificado asignado por el negociado por sus consideraciones de seguridad pública nos pronunciamos a su vez a favor que los instructores certificados deban cumplir con los requisitos tales como que la institución cumpla con los requisitos que establezca el negociado para certificar a instructores de tiro que cumpla con las leyes fiscales aplicables que posea un registro de comerciantes de Puerto Rico emitido por el Departamento de Hacienda entre otros la enmienda pretendida en el artículo 2.08 de la ley de armas antecitada que tiene como fin que aquellos casos de las personas cometa delito el negociado tendrá dos días naturales para consignar las armas y municiones que tenga la misma en el depósito del arma del negociado o en una almería estamos a favor de dicha enmienda pero supeditándola a lo siguiente que el término para consignar las armas y municiones sea de cinco días con tal que la policía le dé tiempo a investigar el caso del negocio de la policía tiene que utilizarse el depósito de armas y no una almería privada en ese artículo 2.08 favorecemos la enmienda que establece el dueño de armas de fuego cuya licencia y no una almería de armas de armas y no una almería Gracias. 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 Básicamente nuestra ponencia está fundamentada en solamente una de las enmiendas. En este caso le damos total diferencia al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Pública, su pericia en la regulación, intervención con lo que es la permisología de lo que son las armerías y los polígonos de tiro. Yo creo que es fundamental en la evaluación de esta Asamblea Legislativa con respecto a las enmiendas. La esencia para nosotros en este caso básicamente está en la reducción de lo que es el distanciamiento entre la escuela y los polígonos de tiro particularmente cerrados, que es la única enmienda que está ahí. Nuestra apreciación es que se debe mantener el distanciamiento que tiene la ley en este momento. Yo creo que mientras más lejos las armas de las escuelas, mucho mejor. Claro está, reconocemos igualmente que las armerías y los polígonos de tiro son los lugares más regulados para el uso de las armas. Y lo pongo en el contexto aquí. Sí dentro de la ponencia expusimos una experiencia que tuvimos, una experiencia particularmente en Ponce, con la Escuela Lila Mayoral y una armería muy cercana a la escuela. Asuntos que se resolvió utilizando mecanismos de horario y de amortiguamiento de lo que son los ruidos particularmente que se generan en estos lugares. Básicamente en términos del resto de las enmiendas nosotros no tenemos observaciones. Bueno, muchísimas gracias señor secretario. ¿Terminó? Sí. Muy bien, gracias. Yo quisiera hacerle algunas preguntas a los deponentes, ¿verdad? Le agradezco mucho su aportación. Bueno, aquí unos hechos cardinales. A mí me parece que el asunto de que sean exentos los agentes de orden público o los fiscales de los aranceles, pues me parece que eso no debe tener ningún problema, ¿verdad? No creo que eso tenga algún tipo de reparo, pero lo examinamos con mucho detenimiento. Yo quiero ir específicamente a la ubicación de los polígonos, los que son cerrados o los campos de tiro, ¿verdad? Bueno, obviamente hay que distinguirlo. El que es cerrado tiene que cumplir con unos requerimientos, a mi juicio, extremadamente rigurosos. El campo de tiro, aunque tiene también unos requerimientos, pues hay una posibilidad siempre, ¿verdad? De algún accidente, pero específicamente los que son cerrados, que son los que tienen los clubes de tiro en las Almerías. Tiene Almería y tiene un polígono en la propia Almería. Se ha levantado un hichu aquí por la distancia, ¿verdad? 300 metros. Por lo menos la experiencia que yo he tenido en todas las Almerías que yo he visitado, hay un rigor bastante fuerte para lograr el acceso. Así que un menor de edad o una persona, ¿verdad?, para lograr acceso, tiene que identificarse, tiene que pasar por unos filtros antes de llegar a la Almería. Y obviamente si va a pasar al polígono que está dentro de Almería, pues también hay otros rigores. Así que desde que entra a la puerta principal, o desde que intenta entrar a la puerta principal, hasta que pudiera llegar al polígono cerrado, por lo menos la experiencia que yo he tenido es bastante riguroso. Los aspectos de sonido, ¿verdad?, y los demás aspectos de seguridad, pues no creo que haya reparo. Pero ese rigor a 300 metros de una escuela o a una milla de una escuela, ¿cuál es la diferencia? Yo quisiera que me lo explicara. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con esa proposición, creo que fue el compañero que le emitió. O sea, lo que yo no veo es la diferencia. O sea, si el Almería tiene un polígono cerrado y cumple con todos los requisitos de la ley, y podemos revisarlo para que haga menos ruido del que hace, y podemos revisarlo para que entonces ponga una tercera puerta, si alguien quiere una tercera puerta. Pero yo quisiera que alguien, ¿verdad?, de los que han estado planteando la distancia, me argumentara cuál es la diferencia. Si hay un rigor total en la entrada, que la Almería esté a 300 metros o esté a una milla. Si un adolescente quiere llegar a una Almería, va a llegar a Almería, esté a 300 metros o a 10 millas. Y ese issue que aquí se ha levantado en la prensa, que ustedes saben que a la prensa también le gusta agitar la cosa, para mí es importante y para nuestra ciudadanía también lo es, porque, por ejemplo, si una persona que tiene licencia de portar armas tiene 50 armas y vive al lado de una escuela, justo al lado, ¿qué hacemos? Le decimos que se tiene que mudar porque tiene 50 armas. Y ese issue de la distancia es importante que lo abordemos y lo abordemos con el mayor sentido de responsabilidad. En el caso de los polígonos cerrados, en el caso de los campos de tiro, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Yo creo que ahí, inclusive, podríamos mirar ser un poco más rigurosos, ¿verdad?, y en términos de las ubicaciones, pero sobre eso, ¿alguno de ustedes tiene algo que aportar? Yo quisiera permitirle al Capitán Castro que comentara. Sí, cómo no, Capitán. Quiero que usted ha mencionado una parte bien importante, los que son lo que llamamos los indoors, tienen unos sistemas, no solo también la ATF, ¿verdad?, en el gobierno federal. No, y secretario, mire, yo he visto que ahora la tecnología, ahora hay pantallas virtuales y la tecnología, pues, está avanzando dramáticamente y, pues, también en polígonos cerrados que se utiliza ese sistema, pues, yo creo que eso todavía abona más a la seguridad. Yo creo que la preocupación, ¿verdad?, original era en campos de tiro que son abiertos, que obviamente puede haber algún tipo de ricoche con una bala y salga algún arco de la... Hay su mecanismo y su manera de construirla, pero siempre existe esa preocupación o está abierto. ¿Puedo pedirle al Capitán Castro? Sí, Capitán, por favor, hágame el favor, habilítenme de una silla al Capitán. Capitán, muchísimas gracias. Para fin de récord, su nombre. Buenos días, el Capitán Víctor Castro. Adelante, Capitán. Nosotros sí, abalamos la envienda a las almerías cerradas, que sea 300 metros, los polígonos que son abiertos, por la distancia que puede una bala tener perjudicial a cualquier ciudadano o población cercana, pues, debe ser una distancia más... Muy bien, entonces, la pregunta mía es, Capitán, por favor, si puede ilustrarme. Si el polígono tiene paredes de concreto, tiene barras de algún tipo de metal, tiene controles de acceso... sumamente riguroso. ¿Cuál es la utilidad de que una almería esté a más de 300 metros y no esté a 200 metros y no esté a 100 metros? ¿Cuál es la utilidad? Eso es lo que yo quiero saber. Para los que están cerrados. Bueno, los que están cerrados y cumplen con todas esas medidas de seguridad, entiendemos que no debería tener alguna distancia. O sea, que una vez esté atendido todos los issues de seguridad en términos de acceso y de que no haya posibilidad de que un proyectil pueda salir o pueda de alguna manera llegar a un destino, ¿verdad? No querido, ¿verdad? ¿Usted entiende que eso no hay ningún problema? El problema sería con las almerías, digo, con los polígonos abiertos. Por eso, pues yo le estoy preguntando por los cerrados. Yo creo que me contesté, ¿sí o no? No, no tendría ninguna duda. Muy bien, gracias. Señor secretario, ¿usted tiene algo que abordar? No, solamente, señor presidente, es que yo estoy de acuerdo con el lenguaje del proyecto, pero cualquier limitación podría enfrentarse a la jurisprudencia que se está desarrollando ahora mismo los estados. Totalmente de acuerdo con usted, secretario, y por eso valoramos y apreciamos mucho su ponencia. Lo que ocurre es que cuando estamos hablando del tema de seguridad y hay unos controles y unos rigores que pudieran satisfacer cualquier preocupación razonable, pues entonces, ¿cuál es la lógica o cuál es la razón para que esté a 300 y no a 200? O esté a 300 y no a 400, ¿verdad? Porque no nos hace sentido. En una isla de 100 por 35, donde a veces los espacios son bastante limitados, pues puede haber alguna circunstancia donde una almería quede cerca de alguna escuela, ¿verdad? Y no necesariamente eso quiere decir que es una tienda abierta para que todo el que quiera pasar a ver la vitrina de las armas o las municiones o las vea. Y ese es uno de los temas más importantes, ¿verdad? Para mí, en términos de lo que está bregando este proyecto, además de los demás señalamientos que ustedes han hecho que comparto con ustedes. Secretario de Educación. Dos premisas, ¿verdad?, que yo creo que son importantes. Número uno, ¿verdad?, desde la óptica de la operación de las armerías y polígonos, yo creo que, ¿verdad?, aquí están mis compañeros secretarios que son los expertos. Total deferencia a lo que han dicho, ¿verdad?, en la mañana de hoy con respecto a ello. Igualmente, la segunda, yo reconozco que las armerías y los polígonos son los lugares más regulados para el uso de un arma, sin duda alguna. Ahora, desde la óptica de la escuela, ¿verdad?, igualmente, ¿verdad?, y la filosofía de lo que se busca es que el entorno escolar no solamente está dentro de la escuela, sino en todos sus alrededores. Y lo que buscamos es no promulgar, ¿verdad?, necesariamente aquellas cosas que no tienen ninguna o no guardan ninguna relación con lo que está ocurriendo en la escuela. Por eso, quizás, siempre se pide el distanciamiento de esos lugares de expendio de bebidas alcohólicas, de juegos de azar, e igualmente del tema de las armas. Yo creo que igualmente, como usted señala, estamos en un 100 por el 35, hay que hacer un justo valante de intereses, y sin duda alguna, ¿verdad?, hay un derecho constitucional, como dice el secretario de justicia, que está ahí, que permea, y que las personas que sí creen en la aportación y en el uso de las armas, necesitan lugares igualmente regulados para poder ejercer la práctica. El caso de la escuela de Ponce, que usted cita en su ponencia, ¿me podría...? Sí. Yo creo que César González está por acá, el comisionado de seguridad, si permite, quizás él tiene muchos más datos, obviamente... Para fin el récord, ¿significa, por favor? Buenos días a todos, buenos días, presidente. César González, comisionado de seguridad del departamento de educación. Buenos días, adelante. En el caso de la escuela de Lila Mayoral de Ponce, nosotros estuvimos visitando el plantel y comunicándonos con el director, fue un caso del año 2012, donde en aquel momento había una almería que pertenecía al gobierno, en este caso a la policía de Puerto Rico, y una almería privada. Eran campos de tiros abiertos, en aquel momento no tenían las regulaciones que tienen ahora, y el personal, al llegar al plantel escolar, se topaban con plomos de balas, incluso en el área de las paredes, porque no había un proceso de regulación per se. Luego cerraron lo que fue el polígono de la policía, se quedó lo que fue el polígono entonces privado, ellos hicieron unas modificaciones a la estructura, hicieron unos cambios de horario, y el polígono no opera en horario escolar, está operando fuera de las 3 de la tarde. Pero luego de las modificaciones a la estructura, no se han topado con plomos dentro de los predios escolares. Usted me está hablando de polígonos abiertos. Correcto. Que eran. Correcto. Y la preocupación, eso lo entendemos, la pregunta mía era específicamente con los que son cerrados. ¿Eso no ocurre con los cerrados? No, por lo menos no tenemos reporte alguno por parte de alguna escuela de algún polígono cerrado. Muy bien, entonces, que haya tenido problemas, no tienen. No, al momento no tenemos nada reportado de algún problema con algún polígono cerrado. Muy bien, eso quiere decir que usted no tendría problemas en que haya una almería a menos de 300 metros de una escuela. Sí. Siempre que cumpla, si ese es un polígono cerrado, y siempre que cumpla con todos los rigores que se hicieron. Pues con la información que tenemos al día de hoy, no habiendo problemas, nosotros no tenemos ese siempre y cuando esté regulado. La respuesta es sí. Sí. Muy bien. Yo tengo otra pregunta que quisiera que el secretario y el secretario de Seguridad y el secretario de Justicia, y con esto termino, para que puedan, yo sé que tienen muchas cosas y les agradezco la paciencia. Gracias. Hace unas semanas se celebró el asunto este de la Sance. El gobierno municipal de la capital estableció unos controles para que las personas que usaran el sistema de transportación que proveía el municipio no pudieran utilizarlo si portaban un arma. recuerdan el hecho que inclusive no fue a las cortes y prevaleció el municipio cuando usted comenzó a expresar su ponencia, señor Secretario de Justicia, usted nos habló de la autoridad que tiene el Estado para establecer política pública y que tiene que mirarse el balance entre el derecho fundamental a portar un arma de fuego la pregunta que yo quisiera que usted y el Secretario de Seguridad Pública me respondieran ¿podría el Estado establecer controles en ciertas actividades multitudinarias donde establezca, por ejemplo a esta actividad en particular no vamos a permitir que nadie vaya con armas de fuego? Una pena que ese caso no haya llegado al Tribunal Supremo Puede llegar porque se lo podemos ver en la ley ahora Sí, porque yo creo que podría ser, que es difícil que se pueda prohibir, se pueda hacer esa prohibición ¿A una actividad multitudinaria? Sí, sí, sí ¿Usted cree que no? Bueno, comparando con la segunda enmienda es posiblemente Es bien difícil Sí, habría algún tipo de registro o algún tipo de cortejo de seguridad pero prohibirle terminantemente No, se me hace ¿A cierta actividad usted entiende que no? No ¿Su opinión sería que no? Sí, que no ¿Y usted, Secretario? De igual manera comparto la determinación del Secretario de Justicia Entonces, ¿cómo es que usted sugiere que un policía pueda hacer una investigación administrativa porque le parece hacerla y eso no riñe con el derecho fundamental? No, no ¿Cómo que la investigación administrativa? No lo entiendo Usted nos dijo que cuando se investiga gente que tiene licencias de armas pues a veces ¿verdad? Los que muertan la arma pues tienen cierto reparo porque entienden que no está haciendo una investigación Entonces, ¿cómo armonizamos lo uno y lo otro? Porque si yo puedo preguntarle a alguien que tiene un arma de fuego contra quien no hay ninguna querella No hay ningún asunto delictivo Es que sencillamente un policía quiere ir a mi casa a ver mis armas o quiere preguntarme a mí por mis armas No, nosotros nos basamos en cuando estamos o lo que yo me refería, Presidente Entonces, cuando tengamos o obtenemos algún tipo de inteligencia o alguna información que conlleve a una investigación y cuando estoy hablando en ese aspecto es que esa información sea proveída que esté siendo llevada a algún tipo de actividad ilegal Eso es a lo que yo me estoy refiriendo Ok O sea, usted no Lo que pasa es que yo entendí que cuando usted planteaba lo de la investigación es que alguna gente se molestaba porque entendían que no había ningún motivo fundado y estaban humiando en sus armas de fuego Esto no fue lo que usted dijo Yo a lo que me refiero es cuando yo he cargado un arma de fuego por 30 años y yo apoyo al ciudadano que quiera cargar su arma de fuego De la misma manera, el negocio a la Policía de Puerto Rico si tiene alguna inteligencia, alguna información que una persona está o es parte de alguna actividad ilegal pues eso es lo que nosotros queremos trabajar Y entonces se le notifica al ciudadano Mire, lo que ocurre es que tenemos la información o no Bueno, en su debido día inicialmente pues uno si es una persona que está cometiendo actos ilegales yo no le voy a informar de salida en algún momento dado termina la investigación si conlleva arresto pues obviamente va a estar en el descubrimiento de pruebas si no fuera arresto pues termina la investigación o el análisis de esa situación y se le informará Muy bien Entonces una última pregunta yo escuché en los medios al director del NIE sugerir que quiere venir a la vista y lo vamos a traer pero me parece que lo que estaba planteando era que se controlara la venta de municiones a mi me parece que está bastante regulada ya cualquier persona que compra municiones tiene que hacer constar cuántas compró qué calibre y tiene que hacer con las armas para las armas para las cuales tiene licencia ¿Tiene alguna opinión al respecto? Yo pienso que no el comentario de él y obviamente él tendrá la oportunidad de expresarse como comisionado él no se refería a controlar la cantidad de municiones o de balas que utiliza para cualquier arma de fuego que pueda tener algún ciudadano sino lo que él se refería era que la ley estipula que después de los 20 mil de las 20 mil municiones por un arma de fuego es que se autoriza a investigar y es lo que la sugerencia que él estaba diciendo es que no se limitara porque yo puedo comprar 5 mil balas y puedo ir a cometer un delito y si yo tengo una inteligencia volviendo al punto que ya estábamos mencionando pues que no hubiera esa limitación de que yo tengo 20 mil balas para entonces yo poder como negocio a la policía o negocio a investigaciones especiales poder abrir una investigación o poder hacer algún tipo de indagación respecto de la persona o sea que lo que se sugiere o lo que entendemos se sugiere que se elimine ese tope y que se pueda verificar en cualquier cantidad Sí, la cantidad el ciudadano si quiere comprar 20, 30 mil balas y las balas obviamente si hace lo que es correcto pero la ley te limita a que si solamente puedo entrar a investigar si usted compra 20 mil o más balas de algún artículo pero obviamente si yo estoy pensando con la mente de criminal pues compró 19 mil 999 y no puedo la gente se limita en entrar a hacer cualquier investigación siempre y cuando haya un motivo fundado o alguna inteligencia al respecto de esa persona Pero secretario si hay motivo fundado haya comprado una bala o 15 mil balas con motivo fundado interviene Sí, pero quizás lo que había dicho fue inteligencia inteligencia de alguna de alguna fuente que surja que no necesariamente sea obviamente si está cometiendo un delito la investigación va a continuar esas son las responsabilidades del negociador de la policía y del negocio de investigaciones especiales pero lo que andamos buscando es que esa limitación de 20 si suele alguna inteligencia que se puede investigar y si se encuentra causa se acusa si no pues se terminaba Entonces la investigación ¿verdad? corríjame si me equivoco sería que un ciudadano compró digamos 5 mil balas le llegó alguna inteligencia o alguna información de que de alguna forma pues se usaron parte de esas balas para algún acto delictivo ¿cómo sabemos que esas balas fueron las que se usaron? Bueno eso sería parte del proceso si las recuperamos de la escena pues ciencia forense hace su parte su análisis Por eso pero si ciencia forense hace su parte porque el proyectil sale por el cañón y deja las marcas del cañón particular pues entonces ahí sí no tiene nada que ver con las balas tiene que ver con el arma y con el acto delictivo ¿algún otro comentario que quieras hacer? Yo en cuanto a esa limitación tengo mi seria duda porque cada día que pasa como le he dicho anteriormente el Tribunal Supremo tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico está avalando ese derecho de la constitución a portar armas de fuego o sea esto no es una cosa que se ha inventado teoría nueva esto está en la constitución de Estados Unidos y en Puerto Rico se ha garantizado eso ¿qué pasa? si usted puede decir pues vamos a limitar los 5 mil o los 10 mil pues usted como senador o sea este cuerpo y la Cámara de Representantes puede hacerlo pero tiene que tener mucho cuidado porque aquí yo creo que no se va a utilizar solamente el criterio de razonabilidad sino el criterio estricto porque estamos hablando de un derecho fundamental fundamental totalmente de acuerdo yo yo presenté el proyecto de la doctrina del Castillo así que ya usted puede entender cuál es mi pensamiento sobre eso yo creo que todos los ciudadanos deben cumplir con la ley sin lugar a dudas ¿verdad? y nadie está por encima de la ley lo que ocurre es que a veces se pretende legislar para fiscalizar a la gente decente que tiene una licencia y a veces no somos tan feroces con otros ¿verdad? pero ese ese es un tema para otros proyectos este algunos de los compañeros tienen algo más que decir ¿no? le agradezco muchísimo señor secretario gracias y muchas gracias y gracias al señor al secretario de seguridad pública y al señor secretario de educación igual que al capitán y al señor a don César gracias próximo panel el señor Ariel Torres presidente de Codepola el señor Gilberto Hernández Cort presidente de la Federación de Tiro el licenciado Antonio Hernández el licenciado perdón el señor Frank Oso de Brothers Armory ¿estamos? 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 no Antonio Hernández señor presidente Víctor González para efecto de récord yo había pedido al señor Oscar Acarón que también nos acompañara no hay ningún problema por favor que lo acompañe entonces para yo estar claro de de mi derecha hacia la izquierda licenciado Antonio Hernández Ariel Torres Codepola Oscar Acarón don Víctor González y Frank perdón Gilberto Hernández Cort de la Federación de Tiro y usted es francoso muy bien entonces vamos a comenzar de izquierda a derecha se identifica para fin el récord vamos a hacer esto lo más amigable posible ¿verdad? y lo más razonable posible vamos a ir directo al punto no quiero cuentos historias ¿verdad? en algún momento no la corte yo lo que tengo es un proyecto de ley que queremos mejorar así que los que ya sometieron ponencia no tienen que leerla pueden hacernos un planteamiento general y luego interaccionamos en las preguntas así que señor Osso usted primero bueno mi nombre es Frank Osso soy representante de Brodesar Morica J somos una armería que ha tratado de comenzar operaciones hace dos años nos está limitando porque cuando comenzamos a montar la armería fue en el proceso del cambio de la ley escogimos un local previamente preparado para una armería lamentablemente pues no pudimos comprar el nombre anterior la armería queda cerca de un plantel escolar debido al cambio ya nosotros estábamos en preparaciones y todo estoy totalmente de acuerdo con los cambios preestablecidos porque yo soy una armería no soy un polígono se me ha calificado como tal y se me ha prohibido pues obtener el permiso persistente el permiso para poder operar dicha armería no veo como anteriormente usted mencionó cuál es el problema si yo para armería tengo que tener un screen completo para dejar pasar una persona yo no puedo dejar entrar un menor solo sin un adulto si entra con un adulto el adulto es totalmente responsable tengo tres puertas de seguridad tengo bóveda para la prevención de robos mi local está totalmente preparado para ello nosotros inclusive tomamos el training con ATF con la FFL tuvimos visita de cortesía de la policía de Puerto Rico la cual nos indicó que estábamos totalmente preparados y al próximo día fue que nos llamaron pidiéndonos dicha certificación de los pies disponibles para la distancia de dicha armería estoy totalmente de acuerdo pues que se elimine esa milla que nos están pidiendo porque estamos en una localidad bastante comercial estamos cerca de un super center de Walmart Super Center Calle en el local donde estamos no hay residencia cerca es un área totalmente comercial y hasta el momento pues no hemos podido comenzar sobre la enmienda del proyecto tiene alguna aparte de la distancia tiene alguna otra que quise comentar por el momento a mi la que me está penalizando es esa es la que me interesa verdad que pueda ser aprobada porque nosotros somos simplemente una tienda más señor usted lo que están proponiendo es que se elimine la distancia correcta vamos entonces con don Gilberto de la Federación de Tiro se identifica para finir con don Gilberto y por favor buenos días señor presidente buenos días a los compañeros que están aquí mi nombre es Gilberto Hernández Kurt soy el presidente de la Federación de Tiro de Armas Cortas y Rifles de Puerto Rico siguiendo la recomendación suya de que los que ya presentaron su memorial comentario o asunto relacionado a este proyecto esta investigación pues voy a limitarme simplemente a leer este el punto 2 de lo que le sometí para que realmente pues de alguna manera pues quede plasmado bien con respecto a la ley de armas 168 del 2019 conocida como la nueva ley de armas de Puerto Rico es muy lamentable y preocupante que tras tres años de vigencia todavía el negociado de la policía de Puerto Rico continúa otorgando licencias de armas a nuevos concesionarios incumpliendo con la directriz planteada en el último párrafo del artículo 3.05 de dicha ley y el artículo 3.14 del reglamento para administrar la ley de armas del 2020 que requiere el pago de 2 dólares con 50 centavos por cada visita de una persona para alquilar un arma o para tomar un curso de uso y manejo y remitírselo a las federaciones adscritas al comité olímpico como el que presido la federación cabe señalar que todas las diligencias realizadas por este servidor han sido influctuosas al día de hoy desde el 2020 hemos estado haciendo muchas diligencias cartas comunicadas tenemos evidencia de todo nadie nos ha rechazado atendernos pero hasta ya ha llegado todo nuestro reclamo por lo tanto le estamos recomendando enmendar el quinto párrafo del artículo 3.05 de la ley de armas 168 del 2019 según enmendada conocida como la ley de armas de Puerto Rico del 2020 para que lea de la siguiente manera el comisionado establecerá mediante reglamento todo lo relacionado a este artículo exceptuando el cargo fijo de 2 dólares 50 centavos por cada visita de una persona sin licencia de arma que visite un club de tiro para recrearse o capacitarse en el uso y manejo de armas de fuego que serán las federaciones que regulan el deporte del tiro al blanco de Puerto Rico que se ocuparán de cancelar el cargo fijo por medio de un sello federativo para este propósito y que se incluya también que se ordena la eliminación del artículo 3.14G del reglamento para administrar la ley de armas de Puerto Rico de 2020 preparado por el negociado de la policía básicamente ese ha sido el único problema con lo demás nos hemos ajustado y estamos trabajando en eso muy bien gracias don Víctor buenos días señor presidente muchas gracias por la oportunidad vamos a entrar directo a las enmiendas y sobre las enmiendas pues nosotros quisiéramos sugerir claro seguro que sí en el artículo 102 de las definiciones la ley de armas de Puerto Rico establece lo que es un rifle una pistola una escopeta una carabina etcétera han habido cambios a nivel federal en el sentido de que ATF es la agencia que establece cuáles son las pautas y las identificaciones correctas de las armas a eso pues nosotros quisiéramos cambiar que se cambiase el término arma corta arma larga el frame o armazón y cualquier otra arma que estas son las definiciones que se utilizan en la forma 44-73 cuando se va a entregar un arma de fuego si entendemos que en Puerto Rico pues históricamente se han usado esas definiciones de pistola rifle escopeta carabina pero eso quizás lleve un fin estadístico y quizás en un tribunal pues puede ser contraproducente de que a una persona lo asaltaron y con que lo asaltó ah con una pistola muestre que lo que fue fue como revolver la persona no es perito en ese caso pues con un arma corta con un arma larga es algo sencillo en la página 5 artículo 202 a 1 en las líneas 7, 8 y 9 se añade o haber cumplido 18 años de edad y haber juramentado como miembro de la policía de Puerto Rico por disposición de ley los miembros de la policía portan armas esta enmienda debe ser eliminada pues el gun control act de 1968 establece que un armero con licencia federal un FFL no puede vender enviar o de cualquier otra forma transferir armas y municiones a una persona que el armero sepa o tenga causas razonables para saber que el comprador es persona menor de 21 años esto también se extiende a personas privadas es darle una licencia de arma a una persona menor de 21 años esa persona no puede hacer nada con la licencia no puede comprar balas no puede comprar armas no puede poseer armas cortas que otra persona con licencia le preste por eso sugerimos que se elimine esa parte o sea que se elimine lo de los 18 años si señor en el artículo 203A donde lee no ser adicto a sustancias controladas o ebre habitual siguiendo lo establecido con el gun control act se debe enmendar dicho acápice antes añadiendo la siguiente advertencia aviso el uso o posesión de marihuana se mantiene como ilegal bajo la ley federal independientemente de que este haya sido legalizado o decriminalizada para uso medicinal o recreacional en el estado en que usted reside se incluye para esto la forma 4473 donde se hace esa advertencia decimos esto porque muchas veces lo hemos visto en el curso de uso y manejo cuando estamos explicando los alcances de que cuáles son los requisitos para tener una licencia de arma la ley en este momento no habla sobre la marihuana y entonces la persona dice es que yo soy legal porque yo tengo una identificación cuando le decimos a nivel federal esto es a lo que se expone que son multas de hasta 250 mil dólares o 10 años de cárcel pues entonces ahí es que viene la gran preocupación y muchas veces no posiblemente no todos los instructores hacen esas advertencias cuando llegan personas a la armería a comprar un arma que leen esa esa pregunta y dicen ah pero es que yo tengo licencia de cannabis pues usted no puede poseer armas de fuego y que hago o entregar la licencia de armas o entregar la licencia de cannabis o sea antes de que la persona invierta tiempo dinero y esfuerzo para sacar una licencia se le debe advertir cuáles son las cosas que puede impedir que pueda ejercer ese derecho ciertas violaciones como dije son de 10 años o 250 mil dólares en la página 5 ah y también se incluyó el open letter de ATF donde establece a los armeros que la ley federal prohíbe que una persona que sea adicto usuario o que tenga licencia medicinal o no el poder poseer y tener armas de fuego y la prohibición a nosotros de poder transferir esas armas en la página 5 artículo 202A5 línea 11 a la 15 se debe incluir o de haber sido separado de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en condiciones de sonrosa siguiendo el texto de la forma de ATF 4473 también se incluyó el texto ahí se debe renumerar el artículo 202A9 como artículo 202A10 y se debe añadir un nuevo requisito en el artículo 202A9 que debe leer ha sido usted convicto por algún tribunal incluyendo un tribunal militar de un delito grave o cualquier otro delito en el cual el juez pudiera imponer una sentencia de más de un año de prisión aun cuando si la sentencia impuesta fuese menor al tiempo incluida en la aprobatoria de la respuesta a ser en la afirmativa usted no puede tener poseer ni portar armas de fuego de acuerdo con el gun control act de 1968 se incluye también la forma federal en la página 16 línea 13 se debe cambiar Puerto Rico por Estados Unidos la entrada de extranjeros lo controla el servicio de aduanas de protección y fronteras de inmigración CBI por sus siglas en inglés el gun control act establece que los ciudadanos americanos así como los residentes permanentes son quienes pueden acceder a las armas y municiones para de esta forma ejercer su derecho bajo la segunda enmienda en cuanto a los residentes legales se refiere no todos los documentos sirven para demostrar que una persona está legalmente para efectos de ley federal que ocupa el campo una persona con una tarjeta de residente es una persona que emigra a Estados Unidos y tiene intención de residir permanentemente por otro lado una persona con visa de trabajo o pasaporte de país extranjero demuestra que su entrada a los Estados Unidos fue de forma correcta pero no le permite ejercer la segunda enmienda pues no tiene intención de residir permanentemente el texto de la ley dice que la persona tiene que ser residente legal y pues tiene y esto tuvimos un caso hace muchos años una persona saca la licencia de arma solicita cuando llegó a sacar el arma lo que nos muestra es una tarjeta de una visa de trabajo la persona vive en Puerto Rico tiene negocios en Puerto Rico pero no tiene una tarjeta de residente si su estancia en Puerto Rico es legal pero para efectos de ley federal y para efectos de posesión de armas está impedida llamamos a TF explicamos la situación y la contestación es que esta persona no tiene intención de permanecer permanentemente en el país si quieren hacer de que la persona pues si vive en Puerto Rico por la licencia de conducir si la licencia tiene una dirección distinta facturas de agua o luz que demuestren cual es la dirección pero el decir que yo vivo que resido legalmente aquí de por si en una persona que sea extranjera pues no es suficiente en la página 16 línea 18 en adelante se debe eliminar el texto la ley 168 de 19 se debe eliminar lo siguiente en el caso de los no residentes deberán acompañar solicitud por y pongo sic porque así que está escrita una declaración jurada ante una persona autorizada dentro de su estado o territorio a tomar el juramento la cual deberá ser ratificada en Puerto Rico ante un notario mediante el procedimiento dispuesto por ello esto es que la ley de armas de Puerto Rico dice que una persona que vive en Estados Unidos y quiere solicitar la licencia de armas de este allá como de aquí nosotros podemos solicitarla de Florida por ejemplo pues simplemente va a llenar los documentos allá va a ir donde el notario o el county clerk y lo va a enviar a Puerto Rico se protocolarice acá y con eso es suficiente para solicitar la licencia el problema es que en el artículo 202 c1 indica que no se aceptará ninguna solicitud para la expedición de una licencia de armas incompleta que es un requisito indispensable en el artículo 202 c2 dice huellas digitales las cuales deberán ser tomadas por un técnico del negociado de la policía la persona que esté en el extranjero tiene que venir físicamente a Puerto Rico a presentar la solicitud de igual forma aunque la ley dice que los abogados los clubes de tiro las almerías pueden someter los documentos a la policía la realidad es que no se puede hacer porque hay que llevar las guías digitales en la página 7 línea 3 y ante la opinión de la corte suprema en el caso de Murdoch versus Persilvania un estado no puede imponer una cantidad o un cargo para disfrutar de un derecho esta asamblea debe entonces considerar eliminar el cargo de 200 dólares por solicitar la licencia y de 100 dólares por renovarla porque esto equivale a la tarjeta electoral que es gratis porque si usted cobrase por la tarjeta electoral eso era lo que se llama un polling tax y por eso es que los estados en la decisión de Murdoch y otras decisiones después han establecido que no se puede cobrar un cargo para un derecho fundamental quizás un cargo nominal porque si hay que comprar tinta hay que comprar las tarjetas de la licencia y eso pero entendemos que 200 dólares es un cargo oneroso en la página 17 línea 21 se debe eliminar o cualquier otro documento que certifique su presencia legal en Puerto Rico de hecho una de las cosas que dice la ley es que muestre el pasaporte o el certificado de nacimiento como prueba de residencia legal ni el pasaporte ni el certificado de nacimiento demuestran la presencia de nadie simplemente dicen de quien es ciudadano y donde nació la página 18 en la página 8 línea 18 en adelante no guarda relación alguna con el certificado de uso y manejo de armas más bien indica que debe contener la solicitud de licencia de armas y eso está escrito en esa manera en la ley 168 por lo que se debe cambiar la información en el título del mismo la página 10 línea 1 el proyecto enviende el término que tiene el negocio de la policía de 30 días en la actualidad a 45 días para completar emitido o denegar la licencia de armas se debe mantener el término actual y de ser posible acortar los más entre los requisitos del ciudadano para obtener la licencia se encuentra entregar las huellas digitales así como un certificado negativo de antecedentes penales que es el mismo negociado de la policía quien lo emite si ellos tienen toda la información y está por juramento y el certificado que ellos piden lo dan ellos mismos porque la necesidad de 45 días si la ley actual lo puso en 30 y está funcionando en este momento la página 10 líneas 2 y 13 se debe eliminar la frase de cualquier extranjera de cualquier entidad extranjera o internacional a la que pueda tener acceso las convicciones de acuerdo a la corte suprema de eeuu que ocurren en países extranjeros no se pueden considerar para efectos de los estados unidos porque no habían las garantías constitucionales que provee la constitución americana en cuanto a los derechos de un acusado página 13 línea 13 la 17 si la ley quiere atemperar las opiniones de la corte suprema entonces hay que eliminar el texto de una persona exceda la compra de 20 mil municiones o 10 armas de fuego en el periodo de un año no solo en contra de las opiniones que establecen que la segunda enmienda debe ser considerada a la intención original sino que se presta para una violación a la cuarta enmienda lo que estaban discutiendo en el panel anterior si la policía puede investigar en cualquier momento desde la bala 50 desde la primera caja hasta la última lo que no puede hacer la policía es intervenir con el ciudadano don Tomás porque usted compró donde están las balas no usted llegar al ciudadano usted tiene que tener un motivo fundado de una orden de un tribunal para poder hacer eso si no estaría violando la cuarta enmienda en la seguridad y privacidad que respecta al ciudadano página 14 línea 5 se debe eliminar la palabra hasta no hace sentido en la oración que establece que es solo un arma a la vez en el proyecto dice que se podrá aportar hasta un arma a la vez de verdad que no hace sentido página 14 línea 8 hasta la página 15 línea 3 se debe eliminar el texto propuesto toda vez que habla de revocar un derecho constitucional si quieren buscar atemperar esto a las opiniones es un tribunal quien puede revocar una licencia no la policía porque usted hizo algo le revocamos la licencia tiene que haber un proceso completo para poder llegar ahí en la página 15 línea 9 a la 16 como discutimos anteriormente que el ciudadano compra 20 mil municiones no debe ser motivo para autorizar investigación desde donde todas luces tienen que entrevistar a este de igual manera se debe eliminar el texto comprendido entre las líneas 9 a la 16 de la página 15 que impone al armero una notificación que impone una actuación al armero de notificar a la policía algo que el mismo sistema electrónico el real le dice al armero que esa transacción el ciudadano llegó a 20 mil balas si la policía tiene un sistema electrónico que rastrea toda transacción de armas de fuego y municiones ¿por qué la policía me tiene que decir a mi armero esta persona esa caja de bala que usted le vendió y lo puso en las 20 mil balas usted me tiene que notificar a mi y de no hacerlo le revoco la licencia o sea la policía tiene un sistema que entonces ellos no confían o no saben utilizar de que tienen la data ahí pero entonces dependen de que yo también se lo diga página 17 línea 14 al final de dichos predios se debe añadir sujeto a las limitaciones que se imponen más adelante en esta ley y las que imponen otras leyes estatales y federales además se debe añadir el texto se advierte que el evento traspaso de municiones a personas sin licencia de armas solo podrá hacerse entre un armero y la transacción debe ser anotada en el sistema electrónico real que a estos fines provee el negociado de la policía de Puerto Rico a los armeros hay que dejar claro que el asunto relacionado al alquiler de la arma y venta de municiones por armero en el concontrolarse establece que el negocio solo puede llevarse a cabo en el lugar descrito en la licencia federal así que un armero no puede alquilar armas ni vender municiones en un club de tiro si este no es parte de las facilidades la página 17 línea 15 a la 22 en este acápita la ley 168 deja claro que la licencia de armas no autoriza a una persona con licencia de armas a dedicarse al negocio de alquiler compra y venta de armas de fuego pólvora o municiones limitándose la compra donación traspaso sesión y venta de estas armas y municiones personales exclusivamente a un concesionario con licencia de armas o un armero tenemos que hacer aquí un paréntesis en el orden de cómo está el proyecto para explicar esto bajo la página 36 línea 18 el texto sustitutivo del artículo 305 donde luego de la frase gubernamental con foto se eliminó lo siguiente bajo ninguna circunstancia se permite que dichas armas de fuego y municiones sean retiradas del polígono por una persona sin licencia el armero deberá establecer los mecanismos de seguridad para ver al por el fiel cumplimiento de este artículo cualquier desviación por parte del armero lo aquí dispuesto es una violación al artículo 603 prohibición a la venta de armas de fuego a personas sin licencia y por la persona sin licencia será una violación al artículo 605 posesión transportación o uso de armas de fuego este texto es importante que se mantenga en la ley en la página 19 línea 12 el artículo 202 e 10 se debe insertar para aclarar el concepto de la frase el requisito de que las armas adicionales adicional o adicional a la que esté portando y continuar el texto del artículo en la página 20 línea 8 la necesidad corregir la necesidad que en el texto de la enmienda solamente aparece la letra Q la página 20 línea 9 a la 14 explica el procedimiento de la oficina de licencias de armas para expedir un duplicado de la licencia previo el pago de 50 dólares como hemos visto indica la corte suprema que no se puede cobrar por ejercer un derecho por eso sugerimos que se elimine el cargo el estado no cobra por emitir tarjeta electoral ni su duplicado por ser el voto un derecho fundamental página 20 línea 19 luego de ninguna persona podrá eliminar la palabra poseer la página 21 línea 4 luego de multas eliminar la palabra poseer un derecho no puede estar sujeto al pago de una licencia y una vez se venza la licencia la persona tiene el derecho a mantener bajo su custodia y control su propiedad estamos en un escenario que guarda relación en una analogía con el marbete del auto la persona se le vence el marbete obras públicas no viene a recoger el carro y a llevárselo de igual forma no debe ser que porque la persona se le venció la licencia el estado tenga que ocupar la propiedad la segunda enmienda le garantiza el derecho a tener poseer y portar pero la corte suprema dice que puede haber esquemas de licenciamiento para aportar si la persona la deja en su casa no hay problema si sale a la calle pues entonces se le puede procesar la página 21 línea 14 a la 18 se debe eliminar la no renovación de licencia de armas para renovar licencia transcurrido los 30 días antes mencionados con llevar una multa administrativa de 25 dólares por mes hasta un máximo de 6 meses cantidad que deberá ser satisfecha como requisito de renovación página 22 línea 1 y 2 se debe eliminar la cantidad requerida para renovar una licencia de armas nuevamente no se puede cobrar por un derecho página 22 línea 3 a cápita 2 debemos ser cuidadosos al momento de revocar o cancelar una licencia de armas como mencionamos el estado de derecho cambió ante las opiniones nótese que la cápita en cuestión va tan lejos que le nada de lo interior impide que una persona que se le ha revocado la licencia de armas por una inacción solicite de nuevo otra licencia y le conceda siempre que hubiese pagado cualquier multa pendiente en cuyo caso podrá recobrar armas incautadas si el comisionado no hubiese dispuesto por ella según dispone la ley nuevamente vemos que se trata como un privilegio lo que es un derecho fundamental página 19 línea 13 luego de armas y municiones añadir adicionales página 23 línea 8 se debe considerar rebajar la pena administrativa de 100 dólares por una cantidad menor página 23 línea 19 a página 24 línea 8 artículo 203 procedimiento de expedición de licencia a ciertos funcionarios del gobierno en dicho texto el artículo indica que cualifica un proceso expedito la conexión de licencia de armas cuando se le brinda un privilegio a un grupo y se le niega a otro quiere decir que esto no es un derecho esto también lo vemos en el artículo 206 personas exentas del requisito de licencia de licencia de armas para usar armas no se debe brindar un trato diferente pues no existe en nuestro ordenamiento como sociedad personas que estén sobre las otras la ley es igual para todos y por igual y siempre debe ser impartida de manera justa se debe eliminar el artículo 206 de la ley 168 y renumerar los artículos subsiguientes a este la página 25 línea 17 luego de la frase deberá contener una parte eliminar la palabra teórica aquí estamos hablando de la cuestión del curso de uso y manejo según diseñado por el negociado de la policía en el reglamento 91 72 para administrar la ley de armas en el artículo 603 incluye materias tales como las disposiciones de la ley de armas 168 los artículos 202 del inciso E del 1 al 10 artículo 614 artículo 616 del código penal de Puerto Rico el artículo 25 la legítima defensa ley 46208 conocida como la ley de seguridad de justicios públicos artículo 3A artículo 4 ley 46208 ley de salud mental artículo el artículo 220 y las leyes federales el 18 y UBC 930 son muy pocos instructores en Puerto Rico que a su vez son abogados aún así los instructores tienen que cubrir estos temas sin estar autorizados a interpretar leyes y reglamentos reconocemos que la persona que toma el curso de uso y manejo lo hace en varios propósitos aprender sobre la seguridad y lo básico de un arma de fuego entender de cierta manera lo que establece la ley 168 y como requisito indispensable para obtener una licencia de arma en una clase de cuatro horas no se puede pretender que una persona tome también un examen teórico de materias que acaba de escuchar por vez primera sin el beneficio de estudiar las materias y donde las dudas que afloran durante el curso muchas veces requieren una explicación donde la respuesta del ciudadano debe ser más allá de decir yo solo le puedo repetir lo que dice el artículo o la ley que cubre esa pregunta para mayor orientación y claridad deberá consultar con un abogado y adicional a esto pues hay que hacer una parte práctica de tiro ¿qué pretende que se incluye un examen teórico? ¿quién se encargará de preparar uno con las limitaciones legales antes de expuesta que sea el mismo que se utilice en toda la isla? no quisiéramos pensar siquiera que cada instructor hiciera un examen donde entonces lo que se pregunte en el área este por ejemplo no concurra con el área oeste debe haber un estándar de uniformidad si es que se incluye por fin un examen teórico la página 26 línea 3 a la 16 artículo 207 se añade el artículo el comisionado de la policía reconocerá el certificado de uso y manejo de armas por instructores certificando que cumplan con los requisitos que se detallan a continuación deberá estar acreditado por el negociado de la policía cumplir con las leyes fiscales registro de comerciantes deberá poseer licencia de armas certificado antecedentes penales declaración jurada etcétera para discutir esto primero tenemos que regresar al texto de la ley 168 en el artículo 202 e 7 esta licencia de armas no autoriza a una persona con licencia a dedicarse al negocio de alquiler de armas de armas de fuego o municiones limitándose a la compra donación traspaso sesión y venta de estas armas exclusivamente a concesionarios con licencia de arma vigente o de almero 202 e 8 la compra sesión de municiones entre personas privadas con licencia se realizarán ante la oficina de licencias de armas o ante personas con licencia de almero si al momento de efectuarse la transacción el comprador no posee licencia por estar en el proceso de solicitud de armas y municiones estas deberán ser consignadas en una almería con la persona con licencia de arma hasta que culmine el proceso y la persona obtenga la mencionada licencia dicha transacción deberá ser registrada por el almero en la oficina de licencia de armas artículo 603 la prohibición de venta de armas a personas sin licencia ningún armero o persona con licencia de arma podrá entregar un arma de fuego a ninguna persona para la posesión sin que este le muestre una licencia de arma vigente toda persona que a sabiendas venda traspaso o cualquier manera facilite armas de fuego o municiones a una persona sin licencia vigente incurrirá en delito grave y convicto que fuera será sentenciado con pena de reclusión por términos fijos de 15 años en puerto rico existen dos figuras en el campo de los instructores aquellos que son empleados de un club de tiro y aquellos que no lo son los segundos son contratistas independientes por así decirlo el requisito C el que dice que deberá poseer un registro de comerciantes no debe ser aplicado a aquellos instructores que se desempeñan como empleados en una institución pues el código de rentas internas no lo considera como empleados por cuenta propia ver la publicación 0602 del 15 de agosto del 2006 del departamento de hacienda que establece lo siguiente en la parte 1 o 2 toda persona natural o jurídica que deseo que lleve o desee llevar a cabo negocios de cualquier índole en puerto rico como comerciante negocio ambulante o negocio temporero y ciertos exhibidores deberán registrarse como tal en el departamento de hacienda independientemente si tuviesen o no obligación de registrarse en el departamento de estado o cualquier otra dependencia gubernamental el requisito E no se le debe aplicar a ninguna de las figuras antes mencionadas porque si tienen licencia de arma obviamente tenían un certificado de antecedentes penales y si hubiesen sido acusados no tendrían la licencia esto presenta un dilema de no fácil solución el control de las municiones en las armerías es de estricto cumplimiento a estas se les exige reportar a través del sistema electrónico toda transferencia de municiones entre armería y una persona con licencia inclusive cuando las armerías se encuentran en los precios de un club de tiro estas últimas están autorizadas en ley a poder vender municiones a personas mayores de 21 años para el uso exclusivo en el club de tiro sujeto a las limitaciones que la ley 168 de 2019 establece en dicho caso la transferencia de las municiones también se anota al sistema electrónico donde se incluyen los datos de la persona que no posee licencia una persona que va a coger el curso de uso y manejo pues tiene que dar su nombre y si la licencia es del extranjero esa información es lo que se entra al sistema real de acuerdo con la enmienda propuesta los instructores que no ofrezcan sus servicios a un club de tiro que cuente con armería en las facilidades solo registrarán las municiones a su nombre y entonces no tener que cumplir con los requisitos que establece en la ley en lo referente a las anotaciones en sistemas electrónicos así de ir en contra de los artículos 202 E7 202 E8 y 603 cuando imparten el curso de uso y manejo claramente vemos entonces que los instructores que no son empleados de club de tiro son aquellos que defienden el boletín del departamento de hacienda aún así hay que ver entonces como los instructores que no son empleados y así como los que son empleados de un club de tiro que no cuenta con facilidades de armería en las facilidades puedan acceder al sistema electrónico para poder entrar la información de personas sin licencia que va a tomar el curso de uso y manejo tampoco vemos en la enmienda que se exige un instructor que no es empleado de un club de tiro una póliza de responsabilidad pública no puede ser que quien corra con la responsabilidad en ese caso de accidente o incidente sea el club de tiro el club no tiene control de lo que sucede en sus facilidades cuando estas son utilizadas por personas que imparten el curso avalado de una certificación que admite el negocio de la policía de Puerto Rico y que recibe una compensación como empleado propio el requisito de póliza de responsabilidad no será requisito para el instructor que se desempeña como empleado en nómina del club de tiro pues como empleado lo podija la póliza del patrono veamos que dice la ley en lo referente al comercio de municiones el artículo 401 el armero informe de transacciones ninguna persona natural o jurídica podrá dedicarse al negocio de armero sin poseer licencia de armero expedida por la oficina de licencia de armas toda transacción de armas y fuego y municiones realizada por el armero deberá ser inscrita en el registro electrónico la condición de operaciones del armero toda transacción de armas de fuego y municiones serán anotadas en el registro en el libro que se mantiene para estos que mantendrá el armero y notificada el registro de armas claramente vemos que el instructor que no trabaja en un club de tiro con almería en los predios se va a dedicar a una actividad comercial que la ley expresamente prohíbe y ante la cual tampoco tiene forma de realizar las anotaciones en el registro electrónico de la policía página 31 de línea 10 la enmienda propuesta el artículo 215 información sobre expediente ingreso involuntario en lo referente a negar la licencia de una persona que ha sido ingresada al amparo de la ley 408-2000 según enmendada el tribunal de apelaciones del primer circuito de los Estados Unidos que cubre los distritos de Maine Massachusetts New Hampshire Puerto Rico y Rhode Island emitió una reunión una opinión al respecto la cual es vinculante y ocupa el campo en Puerto Rico en el caso de U.S. versus Nathan Rillander 666-F tercer distrito tercero 3D45 decidido el 13 de enero del 2012 determinó que un procedimiento exparte no es causa suficiente para la revocación de una licencia de armas para lograr la revocación o impedir a la persona ejercer su derecho constitucional que cobija la segunda enmienda sería necesario un proceso adversativo ante un tribunal con prueba fijaciente de que la persona padece de insanidad mental hasta esto el negociado de la policía no puede utilizar ningún registro sobre ingreso involuntario según la ley 408-2000 además dichos registros son confidenciales y no se pueden acceder a los órdenes del tribunal y que sean relacionados a algún delito deberá ser eliminado el artículo 215 y renumerar los siguientes artículos de la ley 168 en la página 33 luego de cerrado eliminar el texto hasta la línea 13 y en su lugar añadir deberá cumplir con lo establecido en el reglamento de la Junta de Planificación de Puerto Rico en las reglas 6.1.15 y 6.1.15.2 a esta medida no sea de aplicación a los clubes de tiro existentes en la página 34 línea 21 después de añadir para poder establecer un lugar para poder establecer un lugar para el negocio de almero y club de tiro bajo techo esta deberá estar dentro de los distritos distritos descritos en la Junta la regla de la Junta de Planificación de Puerto Rico la regla 6.1.15 distrito I.L es industrial liviano la regla 6.1.15.2 los usos y la tabla 6.1.61 los usos permitidos en distrito I.L armería y polígono de tiro interior siempre que el solar donde ubique el no colinde con un distrito residencial página 34 líneas 17 y 18 para propósito de esta ley todas las almerías o clubes de tiro tendrán que cumplir con el requisito de doble puerta no hace sentido pues en lo referente a la almería eso está en el capítulo 4 de la ley 168 20 y 19 en lo referente al club de tiro cómo se coloca una doble puerta en un club de tiro al aire libre se debe eliminar esa enmienda del proyecto sustitutivo en la página 34 línea 1 a la 3 sin embargo las almerías que no tengan un campo de tiro no tendrán que cumplir con las disposiciones de distancia pero sí con las disposiciones de la doble puerta no hace sentido en lo referente almería pues eso corresponde al capítulo 4 de la ley 168 se debe eliminar el texto de esta enmienda sobre el sustitutivo en la página 35 línea 13 el costo de 25 dólares por emitir una licencia especial a menores debe ser una cantidad menor que la que se estipula página 36 línea 8 eliminar la palabra foto esta está repetida página 36 línea 18 en la enmienda propuesta vemos que se eliminó de la ley lo siguiente bajo ninguna circunstancia se permitirá que dichas armas de fuego o municiones sean retiradas del polígono por una persona sin licencia de arma el almero deberá establecer los mecanismos de seguridad por ver el fiel cumplimiento de este artículo cualquier desviación por parte del almero aquí dispuesto será una violación al artículo 603 prohibición de venta de armas de fuego a personas sin licencia y por parte de la persona sin licencia será una violación al artículo 605 de la ley resulta extraño que se elimine el texto que da tanta importancia de combatir el tráfico ilegal de armas y municiones se debe mantener en el texto original página 37 línea 1 a la 12 nos habla que como norma general se autoriza la venta de municiones a personas sin licencia solo por el consumo en el polígono el almero registrará la venta en el registro electrónico bajo el nombre del comprador y número de identificación gubernamental presentada vemos aquí entonces que solo el almero es quien puede registrar la venta de municiones en el sistema electrónico en el caso de los instructores que no son empleados de los clubes de tiro ya vimos que se dedican a impartir cursos mediante paga quiere decir que en adición a ofrecer el curso de uso y manejo en la paga que se recibe por el mismo se incluye el uso el alquiler de un arma de fuego y las municiones que sería la venta para lograr hacer lo mismo claramente funciones limitadas a los clubes de tiro que cuentan con armería en sus facilidades página 38 línea 19 se debe enmendar el acápice para que lea para poder establecer un local de negocio de armero este deberá estar dentro de los distritos de las reglas de la junta de planificación distrito regla perdón 6.1.8 el distrito cc comercial central la regla 6.1.8.2 y la tabla 6.47 de usos permitidos en el distrito cc armería siempre que el local donde ubique no colinde con un distrito co-residencial la regla 6.1.15 distrito industrial liviano la 6.1.15.2 los usos y la tabla 6.61 usos permitidos en el distrito IGL armería y polígono de tiro interior siempre que el solar donde ubique no colinde con un distrito residencial esta medida no será de aplicación a las armerías existentes a la fecha de la enmienda página 37 línea 17 a la 12 la enmienda propone autorizar que el instructor certificado pueda utilizar armas de fuego y municiones a su nombre a impartir los cursos de uso y manejo como hemos visto en la ponencia el instructor autorizado no es empleado del club de tiro será tratado como cualquier persona con negocio propio para el departamento de hacienda y hemos visto que la ley 168 claramente establece que la licencia de armas no autoriza a una persona con licencia a dedicarse al negocio de alquiler compra-venta de armas de fuego por oro municiones esto está en el artículo 12 de 2 de 7 y también tipifica como delito grave facilitar armas y municiones a personas que no posean licencia de armas en el artículo 6.03 el texto señalado de las líneas 17 a la 12 no son consonas con la ley en lo referente al instructor certificado y por tanto la mención del mismo debe ser eliminado del proyecto la página 38 línea 3 luego de establecidos eliminar la frase en el inciso B del artículo 13 de 2 en su lugar deberá ver establecido en el reglamento de la Junta de Planificación de Puerto Rico según el reglamento 9233 con fecha de diciembre del 2020 donde indica que para establecer una almería lo mismo ubicaría en un distrito IL y donde la almería y el polígono de tiro interior procede siempre que el solar donde ubique no colinde con distrito residencial esta medida no será de aplicación a las almerías y clubes de tiro existentes a la fecha de la enmienda página 39 línea 13 luego de la frase de estos propósitos se deberá añadir para trasladar una licencia de almero a un local distinto al que ocupa deberá cumplir con lo establecido en el reglamento de la Junta de Planificación de Puerto Rico en la regla 6.1.8 la 6.18.2A la 6.1.5 y la 6.1.152A nuevamente agradecemos la oportunidad de permitirnos comparecer ante ustedes ofrecer nuestras enmiendas y lamento lo extensivo de eso no se preocupe son muy útiles porque van sobre la medida línea por línea el caballero Oscar Galván tiene algo que añadir en términos en términos generales sobre las preguntas sobre las preguntas que hizo este su señoría la la realidad es que como bien señaló las distancias no son importantes cuando tenemos un habitáculo cerrado y si es habitáculo pues definitivamente cumple con las medidas de seguridad que estamos pretendiendo que existan dentro de todos los clubes de tiro cerrado mi único comentario es que las distancias para que todas las leyes y reglamentos sean consonas tienen que establecerse no en forma lineal tienen que establecerse jadeales porque ese es el concepto que se utiliza desde el punto de vista de la junta de planificación ¿verdad? que todas las distancias cuando se va a demarcar una distancia que si se puede o no se puede pues la inclusión debe ser radial no lineal es decir que la junta de planificación el criterio que utiliza es que toma el lugar más cercano que pudiese verse perjudicado por la distancia y hace una jadeal y entonces establecemos si allí a base de la reglamentación o la legislación que vamos a imponer se cambia en términos de los reglamentos de la junta de planificación ellos tienen que ellos tienen ellos inciden unos con los otros en términos de lo que piensa el proyecto y lo que piensa la junta de planificación o sea que sería necesario establecer una integración llamar a la junta de planificación acá para entonces atemperar una cosa con la otra y que sea armoniosa porque de lo contrario va a haber un tirijala para que cuando se vayan a sacar los permisos de uso y este para para el la localidad en particular pues entonces la ley va a decir una cosa y el reglamento que es más especializado que la ley va a decir otra y cuál de los dos va a prevalecer lo que sea más especializado eso lo sabemos eso lo sabemos de plano hay una preocupación adicional que independientemente no está discutida dentro de dentro de el el proyecto quisiera tomar la oportunidad para manifestársela este al Senado y es la siguiente existe un problema eterno en términos de los procedimientos administrativos dentro de la policía basados en un expertise vamos a estar claros vamos a estar claros que la policía no tiene expertise en señalamientos constitucionales en ninguna clase son los abogados y tienen problemas con el manejo de 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 constitucionales son los jueces tienen problemas en los manejos de 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 constitucionales y solamente algunos jueces en el tope en el tope de 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 la pirámide judicial manejan con habilidad los de 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 son constitucionalistas y no todos los jueces de la corte suprema son constitucionalistas y lo mismo pasa en los sistemas apelativos intermedios a mí me parece que la ley en su totalidad debería modificarse y esto es un parecer muy propio deberíamos modificarse al efecto de que las revocaciones bajo la ley las debe determinar un tribunal si hay una licencia debidamente constituida o expedida que sea un tribunal el que diga o ordene la suspensión de esa licencia o la terminación de esa licencia ¿por qué lo estoy señalando? porque se ha convertido y desde tiempos inmemoriales desde la desde la ley desde la ley 404 y se ha continuado esa dinámica con la ley 168 en el hecho de que el secretario de justicia y sus muchachos pasan muchísimo trabajo diciendo que hay que agotar el remedio administrativo ¿verdad? cuando la ley no establece un proceso administrativo lo circuncriben el artículo 706 a que tiene que cumplirse con el procedimiento administrativo bajo la PAU pero entonces la misma la PAU dice en sus primeros artículos que cuando se trata de las facultades investigativas de la policía no aplica la PAU y lamentablemente toda revocación de licencias viene precedida por una investigación de parte de la policía y una vez que porque es un problema conceptual y es un problema lógico no podemos sacar a la policía ¿verdad? de lo que establece la ley del negocio de seguridad y la ley del negocio de seguridad dice que las facultades de la policía ¿cuáles son? investigar y perseguir el crimen y poner en función la ley esas son las facultades de la policía la policía no está para servir de un juez administrativo de nadie porque el problema que tienen es que de base no deja de ser un policía y no deja de investigar no puede porque esa es su formación y cuando se y cuando se hizo la nueva revisión de la PAU alguien muy suspicazmente hizo esa inclusión de los primeros artículos creo que es el 1.4 o el 1. entre el 1.4 y el 1.7 por ahí estoy estoy recitando de memoria pero por ahí debo estar ¿verdad? dice cuando se utilicen las facultades investigativas de la policía esto no se puede hacer entonces eso me retrotrae a mí a un caso antiquísimo que deben que ustedes deben conocer como abogados que es el del pueblo de su fejera morales que era el de un jonker y la policía en sus facultades porque se trata de una de una actividad estrictamente controlada como es la ley de armas pues en sus facultades investigativas pues incauta unos pedazos de automóviles empiezan y se empiezan por los abogados de un lado y del otro no, no son las facultades investigativas administrativas o son las facultades ¿cómo podemos distinguir facultades investigativas administrativas de facultades investigativas hay un de provincia federal que cubre eso y vamos a tratar de atemperar la legislación a eso a la legislación federal cubierto mi algo más no, nada más Ariel Torres de Codepola buenos días señor presidente no tiene que leer la ponencia la tenemos si puede ir a los lineamientos generales que usted entienda debemos destacar pues con mucho gusto lo escuchamos así mismo lo haremos señor presidente de hecho iba a expresarle eso mismo bien señor presidente nosotros tenemos unas preocupaciones en relación a estas enmiendas nosotros estamos a favor del proyecto y el proyecto completo de las enmiendas la preocupación de nosotros es de la policía en la violación de derechos constitucionales que está haciendo actualmente y que en estas nuevas enmiendas se continúe haciendo pero eso está recogido ya en nuestra ponencia así que la vamos a dejar así antes de comenzar con ciertos puntos de importancia quiero agradecerle a este presidente por su gran gesta en pro de los derechos que tenemos todos los ciudadanos cobijados bajo la segunda enmienda de los Estados Unidos a lograr que se enmendara el código penal de Puerto Rico y traernos lo que llamamos en Estados Unidos la doctrina del castillo y posterior la nueva ley de armas de Puerto Rico ley 168 del 2019 ambos proyectos nacidos en su presidencia en el senado de Puerto Rico y gracias al nombre del pueblo de Puerto Rico señor presidente hace unos días señor presidente un buen amigo me llamó y me dijo que no todas las personas en Puerto Rico estaban preparadas para el tema de las armas quiero decirle a ese amigo que Puerto Rico se acercará más a la nación americana cuando hagamos cambios radicales y miremos a la igualdad queremos ser como la gran nación americana pero tenemos un registro de armas que solamente sirve para monitorear las armas de los decentes mediante un carpeteo electrónico pero ese carpeteo no lo pueden hacer con los delincuentes es una persecución constante contra el decente pero no hay coraje para trabajar con el tráfico ilegal de armas y municiones que entran por los muelles que fácil es abusar de nosotros los decentes que nos sometemos al estado mediante documentación y huellas pero que difícil es meterle mano al delincuente que reina por su respeto en las calles y lo vemos todos los días en los medios y redes del país señor presidente no existe un solo registro de armas en la nación americana todo descansa bajo ATF agencia federal que ocupa el campo el campo de las armas en la gran nación si no existe un registro de armas en los estados de nuestra nación americana ¿por qué nosotros tenemos uno? estamos perdiendo tiempo y dinero cuando esos agentes del orden público que están en el registro de armas se pueden recolocalizar en divisiones o en otras unidades el registro de armas es inconstitucional y la misma función que hace el registro de emitir una licencia lo puede hacer aquí la comisión estatal de elecciones de hecho es el mismo sistema que utilizan en estados como la florida lo hace el departamento de agricultura ¿sabía usted señor presidente que ATF solo tiene dos agentes para hacer las inspecciones de aproximadamente las 36 almerías que hay en puerto rico dos agentes la policía de puerto rico tiene más de 50 personas en esa división y no completan esas inspecciones como dos pueden y más de 50 no he escuchado en el día de hoy señor presidente que es la médula y usted lo mencionó ahorita sobre la distancia de las almerías escucho los compañeros de Calle que han tratado infructuosamente de poder empezar su operación y por un error legislativo que lo ha aceptado el pasado presidente de esta comisión senador Nelson Cruz a quien respetamos mucho y el también pasado presidente de esta comisión en la cámara Félix Lasalle que públicamente ha aceptado que fue un error de redacción es muy lamentable que personas que quieran entrar en este negocio del mero hoy se les haga la vida un tanto difícil escuché también al departamento de educación hablando de los polígonos indoor y de los polígonos que son outdoors o polígonos exteriores y trajeron trajeron a la a la discusión lo pasado en la escuela Lila Mayoral en Ponce si vamos a la historia el único problema que había allí era el polígono de la policía de Puerto Rico el polígono privado nunca se presentó evidencia de que las municiones estaban afectando esa escuela era la policía cerró el polígono de la policía se acabó la problemática por otro lado si vamos a hablar de distancia tenemos que tomar en consideración señor presidente que un negocio de cannabis puede estar a 100 metros de una escuela que una gasolinera puede estar a 1600 metros y que un licuestor puede estar a 25 metros de una escuela así que yo concurro con los compañeros de calle que no los conozco los veo por primera vez en el día de hoy pero entendemos que las distancias no hacen nada la postura de usted cuando usted menciona el ejemplo de un residente al lado de una escuela yo me iba a ir en ese ejemplo porque porque yo resido al lado de una escuela y yo tengo muchas más o sea yo tengo armas o más cantidad de armas que muchas armerías en Puerto Rico y no tengo ni tres portones ni este sistema de de control de acceso en mi casa ahora pregunto yo ¿me tengo que mudar? la contestación es no señor presidente por último si vamos a establecer una vara por parte de la policía para trabajar con las armerías la vara tiene que ser uniforme nosotros no podemos tener una vara para uno y una vara para otros aquí hay armerías que les pidieron licencia bajo la 168 al lado de escuelas que están abiertas sin embargo la misma policía ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? sin embargo la misma policía ha cerrado almerías que le dio licencia con la 168 que están al lado de escuelas a uno sí y a otro no pero el problema de esa actitud de la policía de Puerto Rico está plasmado en nuestra ponencia ¿ve? para que usted luego de esto se instruya señor presidente sabemos que todo el mundo tiene su agenda creo que nuestra postura es clara estamos de acuerdo con todas las enmiendas creo que estamos como dicen en mi pueblo tarde para ablandar la bichuela para querer hacer una nueva ley de armas nuevas así que señor presidente estamos dispuestos y disponibles para cualquier pregunta que usted o la senadora Marisa tenga disponible para este servidor licenciado muchas gracias señor presidente yo no tengo prisa tómese su tiempo o sea que no vaya a sentir que porque usted el último en el panel tiene que cortar diga todo lo que tenga que decir muchas gracias señor presidente no hay problema con eso mi presentación será breve sin embargo tengo que hacer como se dice en buen castellano un pequeño disclaimer las expresiones que voy a estar invirtiendo para récord son las mías propias y no son las de la asociación nacional de rifle para la cual soy miembro de su junta de directores así que estoy planteando esto vamos como propia este señor presidente escuché la ponencia del señor secretario a quien aprecio mucho ¿cuál de todos los secretarios? el secretario de justicia a quien aprecio mucho en el carácter personal y estoy de acuerdo con gran parte de su presentación mas sin embargo entiendo que ya el tribunal supremo federal ha sido bien claro en cuanto a que los police powers no aplican a la segunda enmienda el tribunal supremo en el caso de Bruin estableció como se van a interpretar las leyes de armas y muy brevemente dijo reiteramos que el estándar para aplicar la segunda enmienda es el siguiente cuando el texto simple de la segunda enmienda cubre la conducta del individuo se presume que la conducta está protegido entonces el gobierno tiene que justificar su regulación demostrando que es consistente con la tradición histórica de regulación de armas a nivel nacional solo en esa instancia la corte puede concluir que la conducta del individuo cae fuera del comando no cualificado de la segunda enmienda estableciendo eso entiendo que con este proyecto de ley debemos de mirar otros asuntos no cubiertos en este proyecto de ley pero que nuestra ley no cumple con el mandato en el caso de Bruin ejemplos de ellos son la ley actual le prohíbe a las armerías a tener insignias fotos de armas de fuego que se puedan ver desde la calle entendemos que eso no cumple en cuanto al número de armas que un individuo puede portar se limita a una no existe regulación histórica que limite la portación de un arma si acaso en los tiempos de la ratificación de la segunda enmienda y la carta de derechos que es cuando el tribunal supremo nos dice que tenemos que mirar y el tiempo del antebelo que es después de la guerra del 1812 hasta la guerra civil lo usual era que se portaran dos armas porque las armas se vendían en pares en esos tiempos otro ejemplo es limitar las municiones al calibre de arma de fuego que la persona posee eso no tiene equivalente en el resto de la nación en el caso de Bruin el tribunal supremo miró y dijo existen 43 estados que tienen licencias de portal shall issue como la de nosotros usted cumple con unos criterios básicos y el estado le entrega su licencia había otro estado que es el estado de Vermont el cual no requiere ningún tipo de licencia ni para tener ni para aportar siquiera eran 44 estados y entendieron que la limitación a may issue que es donde como era nuestra ley anterior que había características subjetivas que el estado miraba para emitir la licencia no cumplían porque solamente habían 6 estados que lo hacían de esa forma pero para la venta de municiones en Puerto Rico nosotros somos la única jurisdicción así que entendemos que no cumpliríamos con lo que dictaminó el tribunal supremo en Bruin otro asunto en Puerto Rico la compra de pólvora requiere una licencia de explosivos ya sea para recargar municiones o para personas que tienen armas de fuego de pólvora negra los cuales son réplicas de las armas antiguas que son las que vemos en las películas históricas que se cargaban por el cañón eso de igual forma no contiene una semejanza histórica de este tipo de regulación inclusive en esos tiempos no se regulaba la venta de pólvora así que la venta de pólvora debe ser excluida de la ley de explosivos y permitirse bajo la ley de armas de fuego para aquellas personas que practiquen el tiro con armas réplicas de armas antiguas no voy a repetir alguna de las cosas porque entiendo que ya los cubrieron como lo que vendría siendo mejorar las definiciones la prohibición de marihuana otra de las preocupaciones es que hemos hablado de los polígonos sus distancias etcétera y eso pues yo voy a deferir a los compañeros que manejan esa área pero la realidad es que este sería el único derecho el cual hay que ir a un sitio previamente aprobado por el estado para ejercerlo y no estamos proponiendo que se permitan polígonos clandestinos pero que haya una forma para aquellas personas que tengan extensiones de terreno que puedan solicitar y que se les aprueben también en propiedad privada de la misma forma que ocurre por la ley de cacería y lo demás ha sido cubierto previamente por otros deponentes bueno ¿alguno de los deponentes tiene algún comentario adicional que hacer? Oso Don Guillermo Don Víctor el amigo no Ariel licenciado bueno yo les agradezco la aportación tenemos las ponencias que ustedes sometieron por escrito yo estoy claro que la jurisprudencia federal debemos atemperar nuestro ordenamiento a la jurisprudencia federal para estar en perfecto cumplimiento así que en esa dirección nos estamos moviendo posiblemente se celebre otra vista para traer a otras personas que nos han pedido participar pero les agradezco muchísimo su participación si la senadora María Isabel tiene alguna pregunta pues mucho gusto buenos días a todos muchas gracias por estar disponible no tengo muchas no tengo preguntas estoy empapándome del tema porque las armas no necesariamente es mi tema favorito pero es importante que se cumpla con el derecho de cada uno de los ciudadanos que le corresponde tener que desee tener este derecho que los acoge así que estoy empapándome leeré todas estas ponencias y estaremos aquí bien pendientes a todo esto muchas gracias sin nada le agradezco a todos ustedes su participación me queda algún otro deponente no bueno pues entonces siendo las 10 y 59 de la mañana la comisión de seguridad de asuntos veteranos termina la vista pública en el día de hoy y y